Hola, soy Selsicap de Vila y esto es la Radio del Corredor. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos a vuestro podcast favorito de running, la Radio del Corredor, donde como bien sabéis os contamos historias, os presentamos carreras, charlamos con los y las grandes protagonistas del mundo atlético, pero en este programa especial de nuestro podcast lo que vamos a hacer es desgranaros absolutamente todo lo que debéis saber de la eDreams Midya Marató de Barcelona, sin duda uno de los 21 kilómetros más emblemáticos de España que disfrutaremos el próximo 16 de febrero en la ciudad Condal. Nos podéis encontrar en varias plataformas, como bien sabéis estamos en iVoox, estamos en Soundcloud, estamos en el reproductor propio de la bolsadelcorredor.com, bolsadelcorredor.com y también como no estamos en nuestro canal oficial de YouTube de la bolsa del corredor, ahí podéis encontrar todos los despieces de todos los bloques de nuestros podcast y ediciones, evidentemente también nos podéis localizar, nos podéis ubicar en las redes sociales, donde estamos por cierto bastante activos. En Twitter somos arroba la bolsa corredor, en Facebook somos facebook.com barra la bolsa del corredor y en Instagram somos arroba la bolsa del corredor. Bueno, pues ya focalizados, centrados en esos 21 kilómetros de la ciudad Condal, solo nos queda agacharnos, atarnos las zapatillas y comenzamos. Con récord de participantes, inscripciones cerradas desde hace días y una ilusión tremenda, se viene la eDreams Midya Marató de Barcelona. La prueba que se disputará el próximo domingo 16 de febrero, reunirá atletas de élite y a más de 23.000 corredores y corredoras por las mágicas calles de la ciudad Condal. Con un circuito calcado al de 2019, pero con algunas novedades a nivel organizativo, se presenta esta histórica trigésima edición. Un mes antes de la Marató, perfecta para últimas tiradas largas de preparación y óptima para un debut. Sobre circuito, atletas élite, habituallamientos, números y todo lo que mueve, charlamos con su director Cristian Llorens. Saludamos a Cristian Llorens, bienvenido a la radio El Corredor, Cristian. Hola, ¿qué tal? Bueno, otra edición más, pero con ese gusanillo típico, ¿no? Cuando está tan cerca el gran día, ponnos en situación un poco. Tenéis todos los detalles perfilados, aún cositas por cerrar, a días apenas para que se dé ese pistoletazo de salida, la mitja. Buenas, no, pues mira, la verdad es que claro, está en un 99% ya está todo perfilado y todo hecho. Faltan pulir algún detallito de última hora. Y nada, este año pues con un poquito más de presión, porque hemos cerrado con 23.000 atletas inscritos, y bueno, son 23.000 atletas a las cuales hay que satisfacer todas sus necesidades y hacer que vivan una experiencia inolvidable. Sobre eso justo te iba a preguntar, evidentemente, porque seguramente sea lo más llamativo de esta edición. Habéis empleado la nómina de dorsales de 19.000 a 23.000, es un aumento bastante significativo. Y por segundo año consecutivo, además, habéis agotado inscripciones, con bastante margen, diría, ¿no? Imagino que eso solo puede significar cosas buenas, ¿no? ¿Qué lectura hacéis en ese sentido? Sí, hombre, es un poco un fruto del resultado, supongo, de estos últimos años, de que se vienen haciendo bien las cosas aquí, y la manera de la gente de responder, pues es eso, ¿no? Pues como tú bien has dicho, 4.000 personas más que el año pasado, hemos cerrado por segundo año consecutivo, cerramos antes que el año pasado, pero como decía antes, yo me lo tomo como también un poquito más de presión. Pero bueno, ya nos gusta, forma parte de nuestro trabajo, y ahora pues a intentar que todo salga perfecto, y que estos 23.000 pues disfruten de la carrera como han hecho siempre. Oye, ¿y crees que el encanto y la magia de la ciudad son el motivo principal de este auge? ¿O qué atractivos encuentra el corredor, tanto nacional como sobre todo extranjero? Porque, bueno, sabemos que la excelencia de corredores extranjeros es muy significativa. ¿Cuál sería el principal atractivo para subirse al carro y probar en Barcelona tanta gente que se va a estrenar, no solo en la ciudad, en una prueba en la ciudad, sino en la distancia? Probablemente que haya elegido Barcelona para estrenarse en los 21 kilómetros. Bueno, yo creo que no hay una razón principal. Yo creo que es una suma de varias razones. A ver, no hay que olvidar que la marca Barcelona tira mucho a nivel internacional. Tenemos la gran suerte de que los extranjeros buscan cualquier excusa para venir a la ciudad de Barcelona. Eso hay que sumarle que la distancia de una media maratón no es tan exigente o no requiere tanto entrenamiento para venir a acabar. Como puede ser una maratón y eso hace que también más gente pueda aspirar a ella. Y después también cada vez más son las mujeres que deciden apuntarse y vivirla. Entonces, esto hace, juntamente con el gran circuito que tenemos, que podemos mantener, que es un circuito donde se han habido cinco récords del mundo, un circuito rápido, a la vez que también en partes es bastante turístico, pues hace que, sea cual sea tu objetivo o tu necesidad, pues la iDreams Beach Marató Barcelona te la puede satisfacer. Sí, porque has sacado, has extraído un par de datos que también te iba ahora justo a sacar, que es el tema de las mujeres. Por primera vez participarán más de 7.000 mujeres. Y además, pues sois firmemente, además me atrevería a decir, el medio maratón con más participantes de toda España en la actualidad. Significa además el dato de las mujeres más de un 30%, algo bastante poco usual en las pruebas que vemos, a pesar de que poquito a poquito va creciendo ese porcentaje, pero en Barcelona es firme, ¿no? Sí, 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 como hemos comentado antes, gran parte o parte del aumento de inscripciones viene dado por las mujeres, que cada vez se atreven más con la distancia y eligen la micha maratón de Barcelona. Sí, es un aumento que ya venimos los últimos 3-4 años haciendo progresivamente, cada año van aumentando el tanto porcentaje de las mujeres, pero así como la maratón, el aumento es más lento, aquí en la media, pues sí, sí, en los últimos 2 años, pues hemos llegado, bueno, este último año ya al 31, es casi el doble que, el tanto porcentaje casi dobla el de la maratón, y bueno, creemos que no es el tope, o sea, esperamos que el año que viene aún haya más. Antes de entrar de lleno en la prueba en sí, a nivel deportivo, a nivel de circuito, perfil, háblanos de las cifras que se cuecen, por decirlo así, a nivel de corredores extranjeros, de nacionalidades, de impacto en la ciudad, de los voluntarios, de todas las cifras que movéis, que requerís para que todo esto salga adelante, ¿no? Todo lo que mueve la prueba para hacernos una idea, para que la gente se haga una idea del trabajazo que lleváis haciendo desde hace meses y meses, ¿no? Pues mira, a ver, para empezar, decir que la IDIM Schmitt amato de Barcelona se prepara con 13 meses de antelación, no es como alguien pueda pensar que nos ponemos los últimos 3 o 4 meses fuerte y se saca, no, nosotros el mes anterior de una edición ya estamos pensando en el año próximo, entonces este año vamos a contar, como hemos dicho, una participación de 20.000 atletas, hay 23.000 atletas, de los cuales el 31% más de 7.000, 7.200 son mujeres, hemos hecho también, como es obvio, récord de países, son 122 países representados en ella y la participación extranjera por primera vez supera el 45%, casi casi ya se va acercando a cifras de maratón que estamos alrededor de siempre un 50, un 48, un 50, un 52, pues la misa ya estamos en un 45 y después en cifras así un poquito más de gran escala, pues con deciros que tenemos casi cerca de 700 voluntarios que están formando parte de la carrera el domingo 16, de los cuales también tenemos, creo que casi más de 100 personas, personal sanitario de la Cruz Roja con diferentes labores, luego también tenemos el dispositivo de la Guardia Urbana con auxiliares que alrededor de la carrera, el día de la carrera estamos alrededor de las casi 500 personas y por ejemplo, pues este año lo que son atletas de élite, estamos alrededor de 65 mujeres y la nada despreciable cifra de 140 hombres, o sea, de una participación de la edad de élite muy grande, entonces son cifras, este año por primera vez la carrera se va a dar en directo por TV3 y en streaming, para todo el que lo quiera seguir, y ya son cifras de... ¿Es la primera vez que ocurrirá eso, Cristian, o el que se TV3 le ofrezca? Una novedad muy muy interesante, sin duda, ¿no? Sí, en la maratón, si no recuerdo mal, llevamos tres o cuatro años, pero en la micha es la primera vez, y sí, sí, se va a dar en directo por TV3 y por streaming, para aquel que no pueda venir y o no pueda salir a la calle a animar, cosa que recomiendo, pues la pueda ver por televisión. Y pregunta, ¿qué os supone, por ahora ya curiosidad mía, pura, ¿qué os supone a vosotros a nivel de incremento de esfuerzo el que la de TV3? O vosotros ya tenéis habitualmente un dispositivo, ¿no? A nivel de televisión y de streaming, creo, sobre la carrera, no sé, ¿supone algún incremento de esfuerzo? Sí, un poquito, a ver, como bien dices, nosotros en esta carrera siempre hacemos una producción y hacemos un programa de 26 minutos, que se da en Spost 3, en TeleDeporte, o sea, a nivel de producción no cambia mucho, porque tenemos ya motos que televisan y todas esas estructuras, lo que el cambio más significativo es que al venir y hacer una producción con TV3, pues a nivel de estructuras, sobre todo, fijas en salida y llegada, como grúas, tarimas, tal, pues sí que crea un poquito más de, bueno, de esfuerzo, de trabajo, porque hay más estructuras, más infraestructura que poner. Pero lo que es la producción pura de la carrera, pues como siempre hemos tenido el programa, no aumenta muchísimo. A nivel de corredores extranjeros, nos comentabas que os acercáis al 50%, que son ya, pues, porcentajes que movéis también, estáis más acostumbrados en la maratón. ¿Qué os supone también que haya tanta riqueza también a nivel, pues, de idiomas, de, no sé, de cultura, ¿no? Porque al final estamos hablando de, ¿cuántas nacionalidades has comentado? que más o menos. 122. 122, ¿no? Eso significa también estar muy preparado a nivel logístico, ¿no? A nivel de comunicación también, ¿no? Con gente que viene de sitios tan dispares, ¿no? Sí, no, a ver, tenemos los países más representados que más o menos suelen ser parecidos a los de la maratón, pues, Francia con más de 1900, Reino Unido, Alemania, Italia, con casi, bueno, algunos superando los mil y Alemania e Italia casi cerca de los mil atletas. Pero luego tenemos otros tan exóticos como Jamaica, Brunei, Burkina Faso, Camboya, Guatemala. Y estos te podría decir muchísimos más. No, esto a nosotros nos gusta mucho, nos gusta mucho porque es como, bueno, que gente de países tan dispares decidan venir a correr nuestra Dream Smith Amorató, pues, hombre, nos llena de satisfacción y a la vez también de responsabilidad, ¿no? Porque no queremos defraudarles si queremos que se vaya con una experiencia brutal en las piernas y, digamos, desde la parte también emocional. Claro. Pero, bueno, también esto cómo lo intentamos adaptarnos, pues, nosotros tenemos dos speakers de los cuales hay una, uno habla cuatro idiomas y el otro speaker, si no es bueno mal, habla ocho idiomas. Pues, bueno, esto nos ayuda a comunicar los mensajes, no en todos los idiomas de los países representados, pero sí en gran parte para que la gran mayoría, pues, entienda y reciba mensajes en su propio idioma. Hablemos ahora ya del circuito, haznos una radiografía un poco de cómo será ese circuito de la milla, ¿se introducirá algún cambio respecto a la edición pasada? ¿Puntos calientes? ¿Dónde se puede permitir apretar un poco más la corredora o el corredor? ¿Dónde deben tener más cuidado, entre comillas, porque están menos resguardados del viento, porque hay algún repecho ahí un poco cabrón, entre comillas? Cabe recalcar que va a haber muchos debutantes, tanto en la prueba como en la distancia y sin duda es una información bastante valiosa, ¿no? A ver, vamos por partes. Para los debutantes, mi consejo personal, ya no para este, sino para cualquier media maratón, es que salgan y la disfruten, que salgan a hacer lo que han entrenado y que siempre es mejor quedarse un pelín cortos de ritmo que no pasarse, porque yo siempre digo que en la micha o en la maratón hay que, se sufre, siempre se sufre un poquito porque es deporte y es de resistencia, pero no se debe agonizar, porque si agonizas no se disfruta. Entonces, que salgan conservadores y que disfruten de cada palmo porque vale la pena y luego ya tendrán tiempo de superar marca y mejorar y tal. Entonces, la primera siempre es que la disfruten y no se vuelvan locos con el crono. Entonces, para los que ya son más experimentados y realmente ya busquen limar segundos al cronómetro, sea cual sea su nivel y objetivo, tendría que decirles que han acertado, que han acertado, es un circuito como hemos dicho antes con cinco récords del mundo, por lo tanto, es un circuito óptimo para ello y en el cual se deben tener en cuenta dos cosas. Primero, que es muy lineal, entonces tiene muy pocas curvas y no recuerdo mal, creo que en total son 21 curvas, por lo tanto, haciendo un símil más o menos rentativo, estamos hablando de que es una curva cada mil metros, un poquito más, por lo tanto, pensar lo lineal que es eso, entonces pensar que cada curva también son pocos segundos pero también se pierden segundos, por lo tanto, es un circuito muy lineal que ayuda mucho a coger ritmo, coger un ritmo constante y mantenerlo y luego, a tener en cuenta que la parte un pelín más dura es el paralelo desde el colón, bueno, justo pasa colón hasta intensa, que es la parte que sube un pelín, ¿vale?, a nivel gradual con pequeños subes y bajas pero claro, estamos hablando que va del kilómetro 2 a justo antes del 4, entonces, no te das cuenta, estás con la energía de la salida y realmente, así como la maratón en el paralelo a mucha gente les parece el climájaro, aquí en la media parece hasta que haga bajada, luego hay tramos muy rápidos, muy rápidos para recuperar esos pequeños segundos es que aquí sí vale la pena reservar en el paralelo, tienes toda la parte Gran Vía, aquí tienes más de 14 travesías para coger un ritmo constante, son casi más de 2 kilómetros y medio en línea recta, luego tienes la parte desde el giro de Bailén que es en el 6 y medio más o menos hasta Payars que es bajada, lo bueno es que los tramos de bajada son muy graduales y se puede coger un buen ritmo y mantenerlo mucho rato, entonces luego ya tienes la parte de haces todo el Payars, Yakuna, Perú, todo muy recto, muy lineal, el tramo de Rambla Prim que también es un kilómetro y poco más que hace claramente bajada y puedes ahí limar muchos segundos al cronómetro, luego la parte psicológica de Diagonal Mar, el ida y vuelta, desde la plaza ya van hasta Espronceda y de Volver que está bien, a mucha gente le gusta porque al ver los corredores en otro sentido pues les motiva y se animan y tiene su gracia y luego el único tramo así un poquito a tener en cuenta es a partir del kilómetro justo antes del 17 cuando coges ya el paseo litoral, el paseo de Chega García Faria y toda la parte tocando al litoral que depende del año pues si sopla un poquito de viento puede soplar de culo cosa que se agradece muchísimo pero si sopla de cara pues vale la pena resguardarse un poquito porque son cerca de tres kilómetros no llega que estás totalmente al lado del mar y que si sopla pues un poquito pues no tienes edificios que te puedan resguardar del viento pero teniendo en cuenta estas cosas si la climatología pues lo permite es un circuito pues bueno para volar como demuestran los cinco recos del mundo y que esperáis a nivel de marcas a tenor de la evolución que lleva la prueba en las últimas ediciones hablemos de las y los atletas de élite que se darán cita bueno nos comentabas el número un número importante si no me equivoco has dicho 140 hombres y 65 mujeres creo un poco que expectativas tenéis en ese sentido de lo que nos puedas decir pues mira primeramente el titular que diría en cuanto a la participación de élite tanto masculino como femenino es que habrá carrera habrá carrera es una carrera muy disputada porque como por cantidad y también por calidad tenemos muchos atletas jóvenes con buenas marcas otros que debutan en la distancia pero con marcas realmente muy buenas en 10.000 y en 15 kilómetros que hacen prever que sea una carrera disputada y cuanto más disputada sea una carrera en principio también más rápido se corre y por si no fuese suficiente este año hemos puesto dos liebres para que se aseguren que ya se salga a un ritmo alegre y no se duerman los primeros kilómetros por tanto yo creo que la carrera masculina sí que vamos será emocionante tenemos cuatro ugandeses del clan de los ugandeses del ex recordman mundial que nos han asegurado que vienen que entrenan con él y que vienen rápidos sí 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 y entonces creo que será muy emocionante la carrera masculina la femenina también con el pequeño pequeño detalle de que vuelve Rosa de hereje que el año pasado ya corrió la 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 viene si no recuerdo mal después de ganar valencia con un 2-18 si no recuerdo mal y y es y viene con nos ha dicho no sé si lo mantendrá con ganas de batir el record del mundo bueno viene fuerte viene motivada ahí está la intención ahora cuando llegue el jueves que viene se lo preguntaremos a ver si lo mantiene como han ido los últimos entrenamientos claro pero su intención y motivada cuando hablamos con ella hace un mes es que que venía venía por el récord que le hacía mucha ilusión y que y que se encontrará muy bien por tanto esperemos que así sea y más allá de eso Cristian nos comentó hace un par de meses en primera persona además el campeón mundial de maratón Martin Fitt que bueno que buscará atacar el récord del mundo de su categoría en la distancia si no me equivoco de más 55 un atractivo más ¿no? y un honor imagino el que haya elegido Barcelona para ello ¿no? Sí sí Martín no deja de sorprendernos desde que se retiró a nivel élite sí que aparte hablas con él sigue siendo estando muy motivado sigue corriendo mucho y él te dice que le encantan los retos y cada año se marca objetivos y retos que realmente le hagan ilusión y este año uno de los objetivos que se ha marcado le hace ilusión intentar el récord del mundo de más 55 y cuando se le se planteó este reto pues él reconoce que desde el minuto uno tuvo claro que el sitio de Albaracerlo era Barcelona así que aquí lo esperamos y esperemos que que se le dé bien y que sobre todo la climatología que esto sí que es de las pocas cosas que aún no se puede controlar sea benevolar y ayude a estas grandes marcas no estoy ahora 100% seguro creo que era algo superior a ahora 10 el récord no lo ahora mismo no me acuerdo bien pero yo tampoco no yo creo que no creo que 69 no me acuerdo no me acuerdo lo sabía lo sabía porque hablé con él sin duda se va a hablar estos días previos y seguro que el dato saldrá y seguiremos muy muy de cerca lo que haga Martín que es un ejemplo como decías de motivación a pesar de bueno de haber abandonado hace años hace años la profesionalidad entre comillas y ahora estar pues cada vez marcándose retos y desafíos y corriendo acumulando kilómetros y disfrutando un montón entremos en otros campos otros aspectos también importantes el tema liebres habituallamientos condicionantes fundamentales para los corredores que van a encontrarse los y las atletas en ese sentido pues habituamientos habrán como cada año cada 5 kilómetros desde el 5 el 10 y el 15 y habrá habituamiento de bebida isotónica y de agua y luego claro el habituamiento final ya con habituamiento más sólido y por lo que hace referencia a las liebres pues habrán hay grupos de liebres desde hora 15 hasta las 2 horas cada 5 minutos cada 5 minutos tienes un grupo de 3-4 liebres que intentarán ayudar a la gente que lo desee a cumplir esa marca bueno pues sin duda más yo diría a nivel de organizativo no se puede poner de vuestra parte para intentar que todo salga bien que la gente pueda cumplir sus objetivos luego está como decías pues el tema de la meteorología que además pues venimos de unas semanas un poco alocadas diría yo en Barcelona porque hemos pasado quizá de uno de los temporales más terribles de las últimas décadas pues bueno a estos últimos días casi un tiempo primaveral superando los incluso no sé si me atrevería a decir los 20 grados no sé qué recomendaciones se le puede hacer a los participantes en ese sentido a nivel de vestuarios o de previsión porque es que realmente no se puede tampoco dar nada ninguna indicación precisa ¿no? No no la verdad yo no me atrevo porque como has dicho aquí el tiempo está un poco loco y puede desde hacer pues 20 grados a hacer 6 claro como porque si no recuerdo mal dicen que a partir de si si esta semana sí que va a volver a hacer frío yo lo que recomiendo básicamente desde mi modesta opinión son dos cosas una que parece lógica pero que no todo el mundo hace es que miren el tiempo sobre todo ahora no hace falta pero cuando queden dos días para la carrera sí que vale la pena informarse un poco de qué temperatura va a hacer y luego siempre que no se abriguen demasiado yo creo que sobre todo la gente un poquito más debutante o menos experimentada tiende a abrigarse un pelín demasiado porque pues se sale a las a las 8.45 y puede parecer que a esa hora haga un poco de frío pero luego corriendo siempre te acaban te sube mucho la temperatura corporal te acaba sobrando todo ya o sea que al principio tiene un poco de frío es normal no pasa nada debe ser así porque la que empiezas a correr el que me hagan caso que el frío se pasa entonces siempre desde mi opinión es mejor ir un pelín menos abrigado que no de más que sudas y te puedes deshidratar bueno ya la última para terminar hablemos de todo lo que se montará alrededor de esta minja de Barcelona de esta iDreams minja marato de Barcelona a nivel de la feria del corredor de todas las actividades que montáis pues para amenizar un poco todo lo que es un fin de semana pues deportivo familiar sin duda un evento que trasciende más de esa carrera del domingo por la mañana cuéntanos lo que ofrecéis a los participantes a nivel de recogida dorsal actividades etcétera bueno aquí actividades no es como el abaratón no tenemos muchas vale aquí lo que sí que hacemos es y es importante saber que está este año la entrega de dorsales se hace en el Palabra de Congresos de la Feria de Barcelona vale desde el jueves por la tarde de 5 a 9 y todo el sábado todo el viernes y todo el sábado recomiendo encaracidamente que la gente que le sea posible y sea de aquí pues si van el jueves pues mucho mejor porque se pueden evitar alguna posible cola que pueda haber el sábado entonces si puedes y puedes escoger te recomiendo que vengas el jueves sin ningún tipo de duda y y nada básicamente esta es la principal actividad ¿no? donde hay dentro del espacio hay stands de nuestros patrocinadores donde exponen sus productos y sus novedades y y ya está y luego también aprovechando la ocasión me gustaría informar de este año hay un cambio de guardarropa que más que un cambio es un añadido este año sigue habiendo el guardarropa de siempre en la estación de del norte ¿vale? pero este año estará destinado a los atletas que del dorsal 1 al 16.000 y del dorsal 16.000 al 23.000 será que será este guardarropa A y el guardarropa B que es el 16.000 al 23.000 estará ubicado justo después del arco de triunfo ¿vale? entonces es muy importante que todos los inscritos una vez tengan el dorsal sepan qué guardarropa les ha tocado si el A o el B para que se dirijan directamente al que le toque y y se eviten se eviten más metros bueno pues con esta última indicación pues concluimos este repaso ¿no? este amplio repaso diría yo de todos los detalles de todo lo que nos va a dejar esta Idrim Smith Yamarato de Barcelona Cristian te agradecemos como siempre que haya sido tan tan explícito y yo creo que nos ha quedado todos clarísimo y ahora únicamente pues desear que acompañe los los que bueno la meteorología que acompañe el tiempo pues estos agentes externos que ya no están en vuestras manos y que sin duda pues también ayudan a a que sea un día pues especial y en el que todos los corredores y corredoras puedan cumplir sus objetivos Cristian pues nada muchísimas gracias a vosotros para lo que necesitéis aquí estamos y nada desde aquí desear muchísima suerte a todos y todas que vengan a correr y decirles que ya verán que no se han equivocado y que van a correr una gran Idrim Smith Mitja Marató de Barcelona bueno pues hasta aquí un programa en el que hemos puesto el bisturí sobre una de las pruebas marcadas en rojo en el calendario nacional la Idrim Smith Mitja Marató de Barcelona está calentita calentita y nos deparará seguro emociones fuertes y para terminar nuestra despedida habitual en forma de arenga es del cantautor y poeta argentino Facundo Cabral no digas no puedo ni en broma porque el inconsciente no tiene sentido del humor lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes no digas en rojo 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 no digas en rojo